Inboxing. Hoy en nuestro Inboxing nos vamos a casa de Fina, a Montariz. Fina, Basag, Paz. ¡Ole! Un jugado, pieza de un kilo. Salmonete que nos recuerda a nuestro querido Manolo, ¿eh? Esto es un trozo de una cabeza merluza. Merluza en rodajas, porque se envía como lo quiera el cliente. Y esto vea... ¿Qué es eso? Choquito requetemini, requetemini. Madre mía, Fina, ¿cómo te vas a poner? From my heart to your heart.